... ...se trata de una serie de visitas que ya llevaba un tiempo deseando de realizar... ...y a las que me había comprometido con buena parte de la comunidad educativa... ...de esta zona de Linares... ...y son visitas de carácter básicamente informal... ...en las que yo quiero pues sentarme con la comunidad educativa... ...hablar con los directores y directoras, con el profesorado... ...incluso con el alumnado también... ...y conocer cuáles son sus demandas, sus sentimientos al inicio de un nuevo curso... ...que es un curso incierto, se aplicará el 11 por segundo año consecutivo... ...y tomar buena nota de todas aquellas actuaciones, posibles mejoras... ...problemas que se estén presentando... ...que desde delegación pues podamos remediar, ¿no? Yo creo que este es el camino, tomar las decisiones... ...escuchando a la comunidad educativa y pisando centros... ...centros que además en este caso son centros muy comprometidos... ...y que se han convertido no solamente en eso, en centros educativos... ...sino en verdaderos pulmones para determinados varios de Linares... ...acabamos de visitar el Instituto Oretania... ...quiero agradecerle muy especialmente a su directora... ...la disposición que tiene siempre, la amabilidad y por supuesto... ...su compromiso y su lucha por mejorar este centro, ¿no? ...siempre, siempre de la mano con nosotros... ...y diría por ejemplo que las calificaciones de selectividad... ...que el alumnado tiene en estos centros son muy buenas calificaciones... ...hay un alumnado muy inquieto, hay una oferta formativa adecuada... ...pero que queremos mejorar y bueno también he aprovechado para visitar... ...un poquillo las instalaciones de mejora que se hicieron... ...creo que han quedado muy dignas y bueno habrá que seguir trabajando. ¿Se puede hablar de las demandas que se llevan en cartel de la delegada? Bueno, pues son demandas básicamente de carácter organizativo... ...demandas de más profesorados, en fin, tenemos tiempos difíciles... ...en cuanto a la distribución de recursos se refiere... ...pero vamos a poner toda la carne en el asador... ...y toda nuestra capacidad de trabajo para que la comunidad educativa... ...que se merece todo lo mejor esté pues a gusto, a gusto, ¿no? Porque si ellos están a gusto, el profesorado está a gusto... ...eso redunda en una mejora de la calidad de la enseñanza... ...y los niños y las niñas van a aprender más... ...que por ello estamos aquí, ¿no? Eso es lo que realmente nos interesa. ¿Y cuáles son las mejoras que se han hecho en los centros de historia? Bueno, en realidad hemos intervenido en este centro... ...hemos mejorado espacios que se necesitaban también... ...porque había que acoger un nuevo ciclo formativo... ...había también que mejorar las condiciones de los talleres de asignatura... ...como física, por ejemplo... ...y bueno, y en otras zonas también estamos muy pendientes... ...tuvimos una reunión con los directores de los centros... ...Francisco Baños, Arrayane y Niña María... ...tuvimos esas reuniones, creo recordar que fue allá por el mes de junio... ...y ellos más que demandar actuaciones concretas en sus centros... ...los que nos pedían era un plan de actuación integral... ...es decir, un plan en el que contemos con la voz de colectivos sociales... ...en la que la educación vaya de la mano de los servicios sociales... ...del ayuntamiento y demás... ...y nos mostraron incluso un modelo... ...de un plan de actuación integral que se había puesto en marcha en Sevilla... ...en un barrio pues socialmente también con problemas... ...y lo estamos analizando porque consideramos que ese es el camino... ...y es una propuesta que de delegación no estamos tomando muy en serio... ...y ojalá podamos empezar a ponerla en marcha. ¿Datos de escolarización de alumnos? No tengo ahora mismo el dato exacto de alumnos escolarizados en Linares... ...no recuerdo exactamente el número... ...pero sí os puedo decir que las cifras se han mantenido... ...en circunstancias muy difíciles, como sabéis... ...hay una baja natalidad, un retorno de la población inmigrante... ...y aún así pues solamente han sido dos líneas las que han... ...dos unidades las que han caído en Linares... ...que son en Centro de Educación Infantil... ...en Niña María en concreto y en Marquese de Linares... ...de todas formas intentamos paliar esa caída de natalidad... ...con recursos adicionales, con profesores y profesoras de apoyo... ...y hacemos todo cuanto esté en nuestras manos... ...porque ya sabéis que lamentablemente... ...y lo hemos, he tenido ocasión de explicarlo en más ocasiones... ...valga la redundancia, la caída de natalidad... ...hoy por hoy solamente afecta a centros públicos... ...no podemos compensar con otro tipo de centros... ...y tratamos de mantenernos a flote como podemos... ...pero bueno, muy bien... ...y todas las decisiones que hemos tomado en todo momento... ...han sido de la mano de los directores y directoras... ...de los centros educativos de Linares... ...y también de asociaciones tan importantes como ASADIPRE y ADEAN. Efectivamente, hoy en día la formación profesional es una prioridad... ...para la Junta de Andalucía... ...quiero destacar que a nivel global, en toda Andalucía... ...ha crecido la demanda casi un 7% más... ...por los ciclos de formación profesional... ...alumnado que antes terminaba y va a la universidad... ...quiere ahora hacer formación profesional... ...y es una apuesta de la consejería... ...y en la provincia estamos trabajando... ...por ejemplo, fomentar la FP en alternancia... ...es decir, son ciclos formativos... ...donde el alumnado hace parte de su formación... ...en los centros educativos y parte en la empresa... ...y hemos puesto un nuevo ciclo así, en marzo... ...en el Fernando III y también en los cerros de Úbeda... ...uno de mantenimiento electrónico... ...y otro de gestión de alojamientos turísticos... ...y vamos a trabajar por esa línea... ...y yo creo que en Linares, posiblemente en un futuro... ...tengamos FP Dual también, creo que es necesario. Gracias. Gracias. Gracias.